Bueno, pues a todos gente estamos aquí en un live de League of Legends Season 7 Y en este caso vamos a partita con Eh... Os diré Con Iber en la jungla Y bueno, vamos a darle cañita A Iber, Dela, ¿por qué Iber? Porque es uno de los campeones que más estoy jugando en la jungla en ranked Eh... Joder, no sé escribir Y bueno, eh... Pues lo voy a traer porque la verdad es que es un campeón increíblemente bueno Os lo traje hace un tiempo Pero es que en serio, o sea, es simplemente brutal Lo que te puede llegar a aportar este campeón Eh... No sé si ha empezado aquí No, vos te ha llegado tarde Vale, os tenéis que pegar si no no llegáis con la Q, eh Vale, vamos a pillar el Might El Iber a nivel 1 tiene la mejor contra jungla de jugo Mejor que el saco, mejor que el I, mejor que cualquier campeón Tiene la mejor y punto Porque haces esto Eh... Lo que podéis hacer si te hay miedo de que os lo quiten Es, por ejemplo, en este campamento, en este, venís O subís la W, mete la Q de primeras Eh... Os subís la W y... Lo que hacéis es ponéis el arbusto y os ponéis a haceros lo que queráis De manera que Si el tío está viniendo y justo va a pillar Como estáis en el arbusto y no tiene visión No os puede cancelar que le robéis eso a la jungla, ¿de acuerdo? Son truquitos que vienen muy bien con Iber Vamos a hacer este cangrejo porque Como Riven está puseando Nuestra botlane está puseada Ahora mismo lo que tenemos que hacer es tener cuidado en top, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacernos esto Vamos a esperar a que salgan estos camps Vale, estoy yendo De para acá porque si no... Fuera, 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 fuera ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Fuera, fuera Voy a invitar esto porque si no me lo quita la otra Lleva mi rojo Por si no lo habéis visto Lleva mi rojo que hay seguro al 100% Pero ha hecho bien, es decir Iber ya ha visto bien la mejor contra jungla que puedas encontrarte ahora mismo Con lo cual ha hecho bien Ha hecho bien coger mi rojo Vi va a ir 100% ahora mismo a top Pero 100% porque esto es una free kill brutal Me acaba de ver He de que estar por ahí Voy mejor de vida que ella, ¿eh? Vale Joder, tío La gente me mira mucho, ¿eh? ¿La mato? Se me ha ido, ¿eh? Yo creo que se me ha ido aquí Es que esta mierda está muy rota, gente Es que esta mierda está muy rota O sea, es que es brutal Iber En serio Están muy largo de vida ahí ellos Pero es que está muy, 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 muy fuerte Cuando había un Margarita He tomado un spike brutal Aunque no sea el campeón que más kill necesite Esto me ha dado un spike Jodidamente brutal O sea, lo digo ya Que lleva Voy a hacerme la build de siempre Eh, ti Ahí si yo se dio más cuidado La Riven habría muerto Vamos a amasear la E, ¿vale? Gente, con Iber siempre, siempre la E Los escudos a muerte Nos hacemos el La verdad que me hago yo Es el Girelin puro Primero esto Para tener la E La pota de CR Para tenerla E continuamente Llevo las runas de AP y CDR Con lo cual Vamos a seguir Vamos a seguir Reduciéndolo más Cuando pillemos el Grial Y llegaremos al cap Que es lo que nos interesa Tener la E cada 2-3 segundos Y ser Es infinita prácticamente Vamos a ver si podemos hacer un gank aquí Aunque va a ser complejo Voy a entrar por aquí tal cual, ¿eh? Por línea Esta la pillo Llevo rojo Así que Se muere Vamos Cuidado Ya que él me ha guardado aquí El mana Nos podrían matar Si hubiese echado huevo La vi, ¿eh? Ese auto Con rojo Esa ha sido la clave Perfecto O sea No voy a ser mejor Si ahí la vi le hubiese echado huevo Si hubiese intentado matar a Blitzcrank Yo habría No tendría mana para mí Y eso habría sido una putada Lo han hecho muy bien Lo han hecho muy bien La verdad No tengo que hacer yo prácticamente nada O sea Lo han hecho yo muy muy bien Tengo puesta musiquita de fondo No sé si os molestará La verdad Espero que no tengan abierto Que luego me encuentro cosas abiertas Y me paso con un live de De Yana Que se me ha quedado súper chulo Y la liamos Vale, vamos a sentar ir top No te recomiendo que te tires Aunque la podría matar Pero no se lo recomiendo Por si acaso Vamos a sentar ir top Azul En un minutito Vamos a pillar esto Y siempre os recomiendo Que metáis el que tenéis más lejos Si vas a ir top Os metáis ese Y ahora este Lo dejáis aquí Haciéndose Para que como vais a estar En torno a esta zona El que me va a pillar más cerca Para recogerlo Va a ser ese Pues te vas a morir, ¿eh? Siga con la E Te mueres Porque no puedo No puedo llegar Hasta ahí Vamos a pillar esto Todo aquí Y esto lo voy a meter también Corre Riffen Vale, nada Su rojo No se lo voy a quitar ¿Por qué tal? ¿Eh? Ah, claro Estoy tonto Voy a pillar esto Voy a pillar base No puedo meter marimoso jungla No tenemos presión Tenemos aquí pushando Pero Riffen no tiene TP No puede hacer follow En caso de que lo haga Poppy Pillamos esto Ya tengo Margarita Y vamos a pillar ¿Es esto que me da ACR? Voy a pillarme esto Que me da ACR Y un pink Vale Vamos a ir A ver, yo creo que Aunque pierda mi azul Voy a ir Voy a ir bot Porque tenemos aquí Un dragón de océano Que tampoco está mal Al fin y al cabo Son objetivos Que alarga Pues sí No tiene seta de pokeo Que es contra lo que mejor va Los dragones Los dragones de océano ¿Me la ha quitado? Ah, no Todavía no salió Vino puede estar aquí Porque ahora mismo Me la hago uno contra uno Con Margarita Es que Margarita Luego al final Con lo que tanquea Con los escudos y todo Es como si tuvieses Otro campeón en tu equipo Lo digo en serio O sea, no lo digo exagerando Porque me gusta mucho el campeón Que también Es que es así Al final es como si tuvieses Otro maldito campeón en tu equipo Mira lo que os digo Os ponéis aquí Estas plantitas, ¿vale? Ahora, en caso de que venga Y vea que esté haciendo esto No me lo puede quitar igualmente Porque estoy aquí dentro Vale, está bajando Posiblemente Es posible que está bajando Que dices No lo mata Mata porque Te pongo aquí a Margarita En la cara Hostia Esto sí que es malo Margarita No te suicides Vale En serio Es que Está rotísimo esto O sea, la has Esta tía Margarita Diamante Es posible que Vaya esa diamante No, me quería meter Muy buena Esta tía es muy buena Muy, muy buena Sí Iber al fin y al cabo Es como una especie De super gente Entonces Cuando Buah Está muerto, amigo Vamos Salta Buena Bien, bien, bien Bien Que Iber al fin y al cabo Es como un super Cuando tienes una carry Que es bueno Pues eso Lo que consigues Es que Es que Te da mucha facilidad Porque si Si estás con un tío Que no tiene idea De jugar AD o todo Por lo que sea Y no sabes Cómo estar con un support Pues claro Si la verdad es que Esta es una partida Brutal Pues claro Si no saben jugar Pues vais a tener problemas Eso es así Más problemas que se van a jugar Obviamente Blue Cuando tengamos reacción Es un power spike gigante Porque podemos empezar ya A hacer locuras En plan Que se nos vaya a la cabeza Meternos uno contra dos Contra tres Contra lo que sea No, no voy a hacerme esto Porque me va a quedar muy low Y quiero Quiero bankear Con mucho cuidado Porque ahora ya vi Puede estar por aquí No, no, no Por aquí Por aquí Si gira Voy a hacer la cara Vamos a pusear esto Farmé él Pero puseamos Y así si quiere Se puede ir a base Y ya está Pero ahora que No le tire por aquí Un corazón Y demás A ver Bote estaba contra Aunque tiene un Blitzcrank O sea Tenemos que analizar Todas las facetas Tiene un Blitzcrank Que nos va a facilitar Gankear Tiene un Draven Que a la larga Le va a ganar a As Uno contra uno Con lo cual Tenemos que Facilidad para gankear Y motivos para gankear ¿Vale? Con lo cual No necesitamos nada más Gente O sea Es eso Lo he hecho mal aquí ¿Vale? Lo he hecho mal ahora mismo Puedo activar Puedo activar Puedo activar No, ya no Joder tío Si ese niño Y veamos esto Súper fácil Pues tiramos torre Oiga, ¿qué ha pasado? Ah, vale Nada Lo he hecho mal Porque tienes que tirar Margarita primero Para que cuando tiráis La cupo ya Tenga efecto ¿Sabéis? Con las cosas que tengo Puedo tanquear Alguien rato Vale, fuera No puedo tanquear más Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Auto Auto No muere Madre mía Tío Esto está siendo jodidamente épico La verdad No, me estampa Si me estampa Me muero Word Ha sido coreografía Gente Coreografía La había sincronizada Esta Yo que sé Coreana Ha estado muy bien esto En mi caso Ha estado muy bien Todos nuestros lineas Saben jugar Es que es muy importante Si pilla la torre Que la va a pillar Fue el plot de torre Ya está No sé cómo va a ser Multe la torre Cómo va a ser Caído La verdad Vale, me quedan Mil para redención Que eso ya Digo Va a ser Que vamos a empezar A hacer liadas Bot está ganando Hasta se ha hecho Un 2 para 3 Prácticamente Solo ha sobrevivido Nami Si no me equivoco Están romeando Están romeando Están ríe Están ríe Están ríe Están ríe Yendo 100% Vale, pues no está aquí Si le mete la W Tengo un gankeo frío aquí Margarita, margarita Oh, qué pena Flash Oh, qué bueno ¿Qué dices? No mueres Dejamos la kill Lo alas You got La ace está muy buena Es realmente buena Esta tía Y están jugando Bastante mal también Está muy dilteado Porque le estamos Estompeando hartísimo Oh, Dios Ace Te voy a Madre mía Tío Esto está siendo Acojonante Dios santo Esta tía es muy buena Realmente buena Tío Buah, no está dilteado Este hombre mía un poco encastearse entonces, así como que puedo tener más claro el movimiento que van a hacer, la verdad. No tengo todavía redención. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, no tengo arbustos que lo acabo de usar, pero podemos hacer aquí un buen cuartel de... Aquí luego podemos poner todo esto en arbustos y GL para pillar, para verte, ¿sabes? Bueno, mirad los escudos que pegamos ya. Uy, 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 qué hace esta gente. Vale, es que tenía una partida ya... Buah, esta música no me gusta nada, no pega con Iber, fuera. Es que tenía una partida con Iber, pero no llegaba a demostrar todo lo que se puede hacer con él, no me terminaba de convencer. Y en vez de subir dos, una medio creo y una buena, prefiero, prefiero esperarme y subir una buena, que yo creo que esta está estando bastante bien. O sea, creo que, no a nivel mecánico mío, que no creo que haya hecho nada mal, sino que estoy enseñando... Todo lo que se pueda hacer. Vale, bien, está ahí. Ese heraldo le vendría muy bien a... A Riven, eh. Qué close ha estado eso. Voy a pillar a nivel 10. Que es un extra. Buah, la que está cayendo, amigo. Yo voy hasta aquí a la redención. Está dando lo suficiente, vamos. Vale, este tío también se ha jugado a Blitzcrack. Es que todos sabemos cuando hacer líneas, ¿sabes? Vamos a intentar dejársela a ella. Cruceamos. Siempre pone W en gankeos porque nos... No sé si solo nos aumenta la velocidad de movimiento. Sé que nos da daño también. O sea, es seguro. Pero no sé si también nos aumenta la velocidad de ataque, perdón. Por lo cual, se me pone además por la visión, el tema de la visión y tal, que lo jodeis muchísimo. Hacenme caso. Vamos a pillar esto. Y te damos. Que lo coja a Blitzcrack si quiere. Vale. Ah, si estáis bajo torres y os ven con la planta. Eso es obvio. Eso es como cualquier cosa. Cualquier invisibilidad. La tiramos, eh. Perfecto. Podríamos ir esto. No lo hacemos, eh. No lo hacemos. Me saco a que Margarita de la chistera y nos lo hacemos. Soy una Q. Ahí va. Vale. La que me ha caído aquí, tú. La cadena de CC. Dios. Vale, Locked. Vamos a ir por Locked. Muy buen ítem ahora. Contra prácticamente cualquier campeón. Ahí, si hubiese tenido Locked habría sobrevivido. Pero claro, no puedo tener todos los ítems ahora mismo. Vamos a asegurar la partida así. A ver. Ahora mismo la partida está bastante bien. Pero... Uff. Esto ya va a jugarse a mucho, eh. Vamos a escribir muy claro. No sé si ahí tiene visión. No, no se lo hace. Vale. Que me queda. Riven como va. Vale, está... Muriendo. Hoy me han tocado 3 Riven enseguida. No sé por qué. Si le han cambiado algo o algo. O que la gente está ahora con ganas de jugar Riven. Rize... En verdad nos estamos olvidando de Rize. Y Rize va a pegar muchísimo también. Y ahora nos metemos aquí. Y ya está. ¿Sabéis? El doje está clarísimo. Vamos a centrar los dojes para el mismo sitio. Tío. Nada, no llega. Es que con el salto de esa tía... Eh. O pues sí llega. Hostia. Qué asco. Vale, buena. ¿Lo pilla? ¡Oh, mierda! ¡Oh! Ese silencio lo acaba de... Lo acaba de sentenciar. Nada. Está muerto. Ese silencio... Vale, hemos que hacer algo dos veces, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ves que también... Se ha jugado muy bien. Sí, tenemos que agruparnos en verdad. Vamos a poner esto. Esta torre la vamos a tirar. A ver, no está mala pastilla. Es decir, estamos con sin objetivos y cosas, pero... Vamos a asegurarla mejor. Tengo redención. Vivo. Es que no pega nada ese tío. Es que no pega nada. Me hace contra jungla que no he gastado el maire hace un rato. Vivo. Vaya fail. Puto fail. Rojo. No se porque... Con la c*** lo podéis tirar. Es que es lo único que lo podéis hacer. Tengo que colar también. Pero aunque... Como que no va a colar. O sea, que te pinguen cuando ven a alguien está muy bien. Vale. Voy a volver ya cuando tenga el locket del tirón. Es que lo bueno de even es que tiene una build muy barata, gente. Los item core son realmente baratos. Hostia. Aquí me puedo morir, eh. Uff. Si llegas a estas cojones me muero. No diga nada para escapar. O sea, digan flash pero con la caña de CC que me cae... GL. Vale. Se la ha ido, tío. Muchísimo. Es que Margarita es demasiado pesada, gente. En serio. Aquí con los feiches. Cuidado. Hostia. La chetamos a... A... A escudos y ya está. Nooo. ¿Qué dices? Tío. ¿Cómo he fallado eso? Como si pido alguno todavía vale para algo. Pfff. He fallado dos... Dos... Cursos ahí con un auténtico boost. Seguimos, 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 seguimos. Vale. Piamos sin ir. Ya te digo. La plantita aquí. Va a ir dándole caña. Esto es una estompeada brutal, gente. Brutal. Buah, es que estoy... Es que el equipo es así. Va como uno de cada 200, gente. De cada 200. Ya está, ya está, ya está. Traje. Traje. Bueno, es que en verdad... Pfff. Aquí nos podemos quedar un rato, pero no... No puedo lidiar esto. Hostia, la risa. Que miedo me ha dado la risa. No sé que han sido. Puedo sin Nasser, eh. Ah, pilla eso. Yo veo en azul. Lo malo es que... Iber no aporta mucho a los dracos. Más que... Bueno, el escudo que le pongáis a... A la gente. Que me lo he puesto a mí encima. Un montón. Llevo runo a tap B. Porque al empezar te viene bastante... Hay gente que se mata que speed. Yo, sinceramente, creo que la tap B viene muy bien. Porque... Porque empezar con AP extra para los escudos y tal. El poco daño que tiene Iber. Si empezáis con un poco de daño extra. Lo agradece. Sinceramente lo agradece. Voy a la porfear. Es que me la dan a este morir. Uff. Me voy a viaje a ella luego. No, ti. Ahora ya nos vamos a Nash. Bueno, vamos a pillar Inferno, eh. Cuidado que se hacen ellos Nashor, eh. Yo si fuese ellos, iría el Nashor como un loco. Es la única posibilidad que tienen. Van a ir, de hecho. Tengo plantita. Ah, no se ha subido la E, la... La... No, vale. Este guarda aquí cuando... Queréis guardar al Nashor y no podéis. Porque no voy a acercaros. Ese guarda ahí está bastante bien. Adiós. No me da tiempo a tirar redención ni a tirar nada. Voy va. Voy va. Hemos clicado como un gorrino ahí. Hemos clicado muchísimo. Pero podéis matarlo eh, se los hacen Driven está aquí Se lo pueden hacer Oh que pena Vale, Riven tira al top, es que ahora mismo vamos tan por delante que hagamos lo que hagamos Aunque cero weemos, es que con cualquier movimiento salimos ganando gente Es que la cosa de ir tan jodidamente, Driven no puede con los esos tío Están reventando Let's group and by Nash They can Y Gua tío Mmmmm Tenemos que Que centrarnos Ya puede ser que sea español o inglés Estas están hablando de anime y tal Eran Tomajo en verdad Creo que era, si es, este iba a ser Si, os juro que la gente que va a anime es Tomaja en el rol No se por qué O sea no lo quiero generalizar porque ahora hay gente todo borde Pero, la gente que siempre me ha hablado de anime Es, luego es Tomaja No pasa, no pasa nada, hay que centrarse A la Riven pega un montón eso de así Vale, cuidado Vamos a ir poniendo por aquí plantitas Vamos a quitarle toda la jungla que podamos a esto Para que en caso de que puedan De que puedan, de que Cero huelemos a algo No tengan nada que hacer En verdad tenemos que ir a por Nashor Sería lo mas, como esta Dejadote tonterías Rojo en 10, no me lo voy a hacer Vamos directamente a Nashor Que cago cuando tiene la presión ahí Si es que van a venir Esto puede ser un poquitín Cuidado, cuidado, te mueres, te mueres Ah no vale, hay planta y planta Me he cagado No había visto la planta No, tío Eso era... Buah, acabo de perder la teamfight Por haber fallado Ufff No, pero por poco Pero podría haber perdido la teamfight Solo por haber fallado esa cup Porque iba a significar el poder acercarme a... Hostia, tío El poder acercarme a... Poder salir del Nashor, vamos Tío, como estoy... Eh, la Poppy ¿Qué ha pasado con esa? Deberíamos Nashor en verdad Vamos a tirar, me vamos a tirar Y luego podemos Nashor también Me muero Bueno, se la han llevado Torre Worth Cuando toda la gente muera Más posibilidad de que... No llevemos torre nosotros Vale, bien Esto, esto Inif Me muero un montón el dedo de entrenamiento, gente Me muero un cojón Vale, GA Porque estoy muriendo más de lo que pensaba Voy a vender esto Ahora mismo ya No me sirve para nada La verdad Bueno, pero voy a esperarme A ver si me llegase Si tiran torre o algo Mira, mira todo lo que hay aquí Ahora mismo con Nashor acabamos la partida Ahora mismo con Nashor acabamos la partida Ah, tengo ya para GA ¿Qué ha pasado aquí ahora? O sea, se ha bugueado, vale Ya estoy yo Voy a vender esto Es que ahora mismo, o sea Aunque me quede poco oro Es que ya no necesito esto O sea, no... No me importa la verdad Eso sí lo voy a pillar Me voy a pillar yo el rojo Y lo voy a emitear Porque tengo dos en Mike Eh, botiniz Ah, qué pena Se ha regenerado Meteamos esto Vamos a asegurar ya Estoy intentando un Draven Que va a escalar Todo su equipo escala muy bien Así que tenemos que asegurar la partida Tantos abajo Esperemos a lo luceado ¿Dónde está Ward Edge? El siguiente Draco es de tierra Si Riese bushea Nos lo ponen a hacer nosotros igualmente Alguien tiene que bushear Para que no vengan todos aquí Uy, tranquila, tranquila, tranquila Te echo todavía escudos Mira, escudos ya cada 3 segundos, gente Es que esto es una barbaridad Vale Creo que... Esto... Buas... Qué mal lo he hecho Qué pil de mierda he hecho, gente Qué pil de mierda que he hecho Qué auténtico pil de mierda he hecho No he peleado nada No he peleado nada a la ASO Nada más feliz a Teamfight por mi culpa, eh Ha sido un ASOR Pero... Ah... Ah... Este... No he sido... Que... Nada, pero a ASO culpa mía, eh A ASO culpa mía El Pilip tan malo que he hecho Eh... Vamos a ir... No, cómo es este... Nunca acuerdo con qué se hace, tío Esto... Esto... Voy a pasarme el CDR si no me equivoco, pero bueno Ahora se lo han llevado, Margarita en 13 Casi... Casi... Vale, sí El QSS le va a venir muy bien Vamos a pushear aquí, Riven 7P Lo que he dicho es que Rize pushease alguna línea Rize o cualquiera Para que no viniese a ASOR Ahora, como... Si muere la... No puede morir Riven ni eso tampoco Vamos... Normalmente es más probable que muera el solo laner Que le vayan dos y lo maten Vale, está Poppy No se hace a Poppy, ni de coña Rimo Oh, qué buena Qué buena Qué buena esta Qué buena esta Ese está muerto Es placer la cara, eh, a quien sea Me da igual Vamos plantillas aquí Vale, acabamos Acabamos, acabamos la partida Hay dos solo aquí Es que la Poppy no pinta nada O sea, que te hay que defender ahora mismo y ya no pinta nada Y va Margarita, gracias por jugar con nosotros, Margarita Muchas gracias, Margarita Muchas gracias, Margarita Me encanta Me encanta Iben En serio, gente Es un campeón demasiado friero Es demasiado friero Bueno, gente Nada, espero que os haya gustado La verdad es que este like yo creo que está a la altura Que os he enseñado todo lo que podéis hacer Todo lo que podéis arriesgar Y es que me encanta O sea, es que es un campeón Demasiado bueno Así que bueno, espero que os haya gustado vosotros también Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias por estar ahí Y hasta la próxima Un saludo invocadores